Se prendió la fiesta Como extraño mi bello país, como anhelo volvernos a ver De que falta mañana tal vez, cuenta y cuenta los días pasan Hasta compré el pique de avión, hasta compré el pique de avión Bendición a mi vuelo señor, haz lo corto que quiero llegar Y besar tierra de mi Ecuador, abrazar mi familia y hogar Ahora si me puedo morir, que mis restos se queden así Mis amigos tendrán hoy conmigo, a la fiesta que siempre falté Por mi Ecuador saco la cara, por mi Ecuador saco la cara Hasta que hoy ha bailado, hasta el amanecer Y como, con las manos arriba, las palmas arriba Que suene, que suene así Ecuador mi bello país, tienes todo porque te lo lleves Hoy ni loca te vuelvo a dejar, mareadita yo te quiero más Por mi Ecuador saco la cara, por mi Ecuador saco la cara Me he perdido tal vez lo mejor Me he perdido tal vez lo mejor, fui asado, colada, morada La vanesca, puñuelos, conmigo, te pillo y no me falta nada Ecuador mi bello país, tienes todo porque te lo lleves Hoy ni loca te vuelvo a dejar, mareadita yo te quiero más Por mi Ecuador saco la cara, por mi Ecuador saco la cara Sacando polvo del piso, muévalo, muévalo, sencillamente Las mamis Carnavales nunca yo pasé, carnavales nunca yo pasé Los finados, fin de años también Romería, centro de papá, desde mi mamis cumpleaños dejé Ecuador mi bello país, tienes todo porque te lo lleves Hoy ni loca te vuelvo a dejar, mareadita yo te quiero más Por mi Ecuador saco la cara, por mi Ecuador saco la cara Ay compadrito, de esa botellita Que se vea, pa' arriba, pa' arriba Mientras dure la alegría, seguimos bailando Somos la medicina para tu cuerpo Las mamis